Que tal a todos, solo con gusto y siempre del Sendero de los Brujos y pensé dejar el programa así, el de los cursos, porque la verdad es que lo había hecho y se borró pero vamos a hacer las cosas bien y vamos a dar el tiempo para leer todo, bueno no todos los comentarios, solamente los que me mandaron su fecha de nacimiento con su hora o sus signos con su ascendente lunar, yo les recomiendo que se metan a páginas en donde ustedes lo puedan tener y pues escuchen también este programa para que puedan entender cuál va a ser ese ejemplo vamos a empezar, incluso es una tabla, la quise poner pero no queda tan bien cuando le estoy pasando ya lo que es el, lo que son los comentarios, voy a ver si la puedo copiar y pegar para que quede aquí mostrándose en el programa y ustedes entonces puedan sacar todos estos datos, vamos a continuar algunos ya los mencioné pero bueno no importa, vamos a terminar de la mejor forma, voy aquí a dividir algunas pantallas porque hice una tablita precisamente en donde ya para facilitarme un poco la vida y otra tablita, no se me borrar la tablita y no me complico un poco la vida y entonces nada más voy a mover todas estas pantallitas para cerrarlas un poco más y perfecto como bueno, aquí está, entonces vámonos con precisamente con María Rodríguez, deja ver, deja ver, hasta aquí se cierran voy a intentar cerrar un poco más esto, yo aún quiero darle velocidad pero vamos a ver la manera que podamos hacer esto de la mejor forma, vamos a reducir la letra a modo que cuando esté yo viendo esto no me esté estorbando y yo pueda leer bien las tablitas que hice de los ascendentes y entonces vámonos, gracias de antemano por todas sus respuestas, tuvimos muchísimas respuestas yo pensé que eran menos realmente entre la comunidad y entre la, entre los capítulos que se han sacado en el YouTube pues fueron muchísimas pero solamente voy a leer las que son con sus ascendentes María Rodríguez que nos dice que nació el 25 de abril a las 2 de la tarde eso la convierte en Tauro con el, si es a las 2 de la tarde vamos a tomar dos y algunos minutos entonces es Tauro con ascendente en Virgo y que es su frase es yo tengo y lo que yo tengo lo analizo esto es muy importante porque te hace una persona muy práctica en donde tu interior lo tratas de trasladar o identificarte por medio de todas las cosas e impregnarle de ti hacia lo que tú haces Cecilia Lizarras nos dice que es Tauro pero de las 9.53 de la mañana entonces tenemos que a las 9.53 de la mañana tenemos que es Géminis yo tengo y lo que yo tengo lo pienso es una persona muy analítica con sus cosas, también una persona práctica pero que también le imprime esa mente, le imprime esa forma de ser esa practicidad, esa forma de pasar la mente hacia lo concreto de concretizar los proyectos Elvia Lizarras aquí no, aquí no más bien es contestar a otra cosa vamos a eliminar este comentario ahorita porque ahora estamos en otras cosas Artux 8 es de las el 8 de diciembre lo cual es Sagitario a las 7.40 y eso lo convierte en Géminis, es yo veo, es también yo conozco lo que pienso da una mente filosófica, da una mente bastante intelectual una mente en donde va a definir las cosas y el hecho de poder esquematizar por medio de pensamientos lo que está a su alrededor Cruz Celta también tenemos que es Pisces de las 3 de la tarde y entonces si nos vamos rápido a Pisces a las 3 de la tarde aquí tenemos que es Géminis y entonces, no, no es Géminis, es cáncer ya lo hemos dicho, yo siento y lo que yo siento es creo que no se habla de una verdadera fe ya lo habíamos comentado pero vamos a sacar el de todos no de una vez es una verdadera fe lo que yo creo es lo que siento entonces eso da un buen camino para todas las cuestiones esotéricas también nos dice el Jaime Palomo que es el 23 de septiembre que lo convierte en Libra y es Libra yo armonizo, yo equilibro desde el interior tú das armonía hacia lo demás o buscas armonía externa que se filtre y entonces se realice esa armonía que tú estás buscando tanto internamente como con los tuyos pero recuerda que también al tener ascendente puedes tener ahí tu mismo problema porque se puede desarmonizar o simplemente un entorno que no esté armónico a ti te puede afectar recuerda que son sus frases de batalla para ir empezando los cursos también tenemos el 7 de diciembre a las 12 horas lo cual te convierte en Sagitario y es a las 12 horas vas a poner 12 y tantito que es Pisces yo veo yo sé más bien es yo veo yo entiendo lo que creo aquí nos está diciendo que primero viene un entendimiento para que tú puedas creer viene un entendimiento primero en el yo tengo fe yo primero estoy viendo las cosas y después tengo fe hay un poquito el hecho de hay un filósofo católico que decía bueno así comenta se subió a un árbol y les decía hombres de poca fe si ustedes creyeran en mí yo podría volar y le gritaron primero vuela y después creemos en ti ¿no? algo así más o menos una frase de batalla con I.M. que también es de de Palomo no ya lo tenemos si es con I.M. ya lo habíamos visto ahora también vamos a ver a Elizabeth que es Leo de las dos dos horas dos horas no dos de la tarde que estamos hablando de las dos horas entonces aquí estamos viendo que es Gémi's yo quiero lo que pienso esto nos hace una persona que pueda manejar la metafísica el decir yo quiero la abundancia yo quiero la salud yo quiero y entonces lo genera por medio de sus pensamientos sus frases de batalla recuerden que vamos a ir a desestructurarnos pero primero tenemos que conocernos de forma mínima como somos nosotros Miguel Ángel Gómez Contreras que es del 24 de diciembre lo cual hace Capricornio y a las 12.30 aquí es de la noche entonces Capricornio a las 12.30 de la noche tenemos que es Libra según esto es Libra y entonces aquí lo que nos está diciendo es vamos a ver donde estás nos dice yo utilizo lo que equilibro primero entonces llego influyo en el ambiente influyo en los demás influyo en mi entorno o yo mismo me utilizo yo mismo aprovecho mis facultades para lograr una armonía para lograr equilibrar eso es bueno el vera esa también no sé la ley pero bueno del 10 de agosto a las 10 de la mañana lo cual la convierte en Leo con un ascendente en a las 10 de la mañana Leo con un ascendente en Libra si estamos bien no lo voy a estar regando si 6 a 8 leo si es 10 de la mañana exactamente el cual nos dice perfectamente que es yo quiero y lo que quiero lo armonizo eso habrá de la facultad que se tiene ante los demás ante la familia ante el entorno lo que yo quiero lo armonizo lo que me importa a mi familia a mi entorno lo que está cerca de mí Quique Quique que es del 8 de noviembre que es escorpión a las 4 de la mañana y eso lo convierte en un Virgo precisamente y aquí es la frase que nosotros tenemos es yo deseo que es el yo deseo lo que analizo estoy yo deseo analizar también una persona que se va a las partes muy pequeñas a las partes muy analíticas a los detalles finos para encontrar aquel gran conocimiento y es bien importante porque los detalles pequeñitos tenemos muchas cosas interesantes se pueden lograr grandes cosas aquí nos manda también y esto quiero comentarlo rápido porque nos manda una persona de Japón obviamente creo que no pone su nombre pero aprovecho para mandar un mensaje a Japón lamentablemente no mandó su ascendente lo único que quedaría es la palabra yo creo Lara Merisi nos dice que es Tauro con ascendente Virgo y aparte nos manda su nombre en Sagitario lo cual es muy importante en Tauro es yo quiero lo que analizo y entonces lo conozco primero es yo tengo un deseo que parte en mí yo quiero yo tengo yo tengo una necesidad yo tengo unas ganas de conocimiento yo tengo alguna habilidad y entonces en base a eso analizo será bueno será malo es importante cómo lo puedo desarrollar y una vez que entonces ya lo analizo me doy cuenta que es bueno entonces yo lo comienzo a conocer yo ya lo empiezo a ver empiezo a desarrollarlo que tengo tal problema ok cómo le hacemos ah bueno pues vamos a hacerle así entonces yo veo esos cambios en mí eso es importante porque esas son las frases que vamos a empezar para que ustedes puedan desarrollarse y después a desestructurarse se van a tener que olvidar de eso van a ver va a tardar un poco pero bueno vamos a intentarlo que se pierde nada si no te resta te suma Fabián Martínez el 19 de febrero lo cual lo hace Acuario y es a las 10 de la mañana y entonces aquí tenemos que es Acuario Aries muy interesante también esos ahora aquí lo pone precisamente Acuario Aries que es muy interesante esa configuración porque yo sé lo que soy es la autoafirmación lo cual maneja en lo que es la magia también el mago el representante número uno en el tarot entonces yo sé lo que soy y es muy importante porque nos habla la coherencia mente, espíritu y cuerpo coherente coherente Alan Briseño que nos dice que es del 8 de abril muchos Aries a las 11 53 de la mañana lo que es Géminis yo soy lo que pienso otra autoafirmación en cuestiones metafísicas yo yo es como decir es que tú te crees aquello tú te crees lo otro no yo no me creo yo soy yo soy lo que pienso que soy esto es muy importante es que te crees tal que no sé qué no me creo soy y no es una autoafirmación egoica ya lo vamos a ir viendo poco a poco Alma PS nos dice soy el 26 de diciembre a las 21 horas lo cual convierte en Capricornio y Capricornio a las 21 horas es con el ascendente en Leo yo utilizo lo que quiero o yo quiero utilizar y eso es una forma no hay que tomar de la forma peyorativa negativa es yo quiero utilizar a lo mejor si yo tengo un vaso de agua lo quiero utilizar para darle a los demás si yo tengo un no sé una comida vamos a compartirla también yo utilizo si yo sé que puedo ayudar a una persona por medio de un consejo por medio de un conocimiento yo quiero utilizar eso para poder ayudar a la gente Roberto Acosta también nos dice Acuario con ascendente Aries es yo sé lo que soy y a ver Acuario ascendente Aries y la luna no sé dónde la tiene Acuario ascendente Aries luna en Pisces ok yo sé lo que soy y lo creo y la y la fe de otra forma también podemos decir eh yo eh soy lo que sé y entonces lo voy creyendo eso es la forma de decir supongamos no sé si la religión que se profesa en todos pero es un ejemplo Roberto Acosta es como decir donde vive en mí es espiritualidad porque yo sé que que soy eso y la fe es lo que me está moviendo si no sé un ejemplo mamachola viven los sentimientos viven la pareja o chun dependiendo donde esté en mí es espiritualidad donde encuentro en mí esas las estrellas donde encuentro en mí aquella naturaleza y entonces una vez que yo lo encuentro dentro de mí lo autoafirmo y entonces empiezo yo a tener ese concepto y esa creación de mi mundo en relación a eso y me unifico perfectamente con la naturaleza muy interesante tu configuración Jacob Sánchez nos dice que es Leo nacido a la una cuarenta y aquí tenemos Leo a la una cuarenta que es precisamente escorpión muy fuerte yo quiero lo que deseo esto es muy fuerte porque es una persona que es muy competitiva una persona que va a buscar llegar a eso que se propone siempre hay que hacerlo sin pisar sin afectar a los demás pero es una persona yo quiero tal cosa y lo deseo tanto que lo voy a lograr esperemos que este cambio de forma de percepción del mundo sea algo que tú quieras si lo desees porque seguramente tú tienes esa fuerza para alcanzarlo recuerda que escorpión son personas con un gran poder en su interior y a ver vámonos ahora no quiero saltar ninguno William Metatron nos dice Sol en Géminis yo pienso lo que quiero y lo sé yo pienso lo que quiero y lo sé eso te da una persona que primero estructuras las cosas con tu mente buscas todos los caminos buscas los pros y los contras te adelantas un paso después de eso ya cuando tú ya lo pensaste bien ya lo definiste entonces lo quieres lo buscas y lo haces de tal forma que incluso lo terminas abstrayendo en tu mundo y lo terminas haciendo tuyo esto es muy bueno también para todos los que son en dedicarse a lo espiritual y para tu vida porque aquí no importa si eres religioso o no eres religioso es más puedes ser ateo que los ateos luego son los que más te andan recordando a Dios pero bueno es como como broma a lo mejor un alcohólico no le llames alcohólico llámale precristiano no le llames ateo llámale predicador de la palabra porque prácticamente son los que más te andan recordando a Dios William Metatron nos dice que tiene el sol en Géminis ya lo vimos esto exactamente pero no pasame ninguno lo verdad que son tantos Javier Hernández Carrillo nos dice que es del 4 de julio lo cual es cáncer a las 11.45 de la mañana entonces cáncer a las 11.45 de la mañana es ascendente virgo voy señalando aquí pues no voy a perder es ascendente virgo entonces yo siento lo que analizo esto es muy importante porque nos habla de una gran empatía yo a lo mejor con las personas con tu familia con tu pareja con tu mundo con tu entorno con la naturaleza tú lo estás sintiendo y ese sentirte hace analizar entenderlo comprender comprender tal vez un animal comprender una persona comprenderte a ti mismo después nos tenemos a Alex Lozano es cáncer pero no nos viene su ascendente bueno pues ni modo Almarán Martínez nos dice que es escorpión muchos escorpiones a las 6.23 lo cual hace Tauro a veces cuando se tiene el signo contrario como ascendente o sea el signo de caída en tu caso por ejemplo como puede ser un Géminis Sagitario como puede ser un Cáncer Capricornio como puede ser un Leo Acuario y así a veces hay problemas con la pareja porque se logra una autosuficiencia tan grande que no se requiere a veces de tener alguna pareja o se busca un poco la soledad y entonces tú aquí tienes el signo que es como decía escorpión con Tauro yo deseo lo que tengo esto es importante porque recuerda pobre no es el que no tiene sino el que más necesita y entonces si tú configuras bien esto nunca vas a ser pobre ni en pensamiento ni en espiritualidad ni en economía suciese del 22 de mayo que es Géminis a las 12 del día lo cual le convierte en Virgo y entonces que es lo que nos dice eso es yo pienso analizar yo pienso lo que analizo es totalmente la estructura mental lo que yo veo lo voy analizando lo que yo pienso lo voy desfragmentando lo voy haciendo mío le voy buscando los pros y los contras el pensamiento neumático se da aquí cuál es el pensamiento neumático lo manejaban los griegos qué raro parece que todos lo tenían los griegos anteriormente la cuna de la civilización y que junto con Roma también de la civilización actual como la conocemos la cuna cultural al menos y entonces el pensamiento neumático es a ver tengo una cuchara y la cuchara es de metal y este metal lo hicieron en una fábrica y en esta fábrica entonces el metal lo hicieron en una máquina en esa máquina el metal lo extrajeron de una mina esa mina pues el metal se fue formando por medio de cuando se enfrió la tierra las capas que se fueron quedando formaron diferentes metales pero la tierra se formó de un choque con otro con otro digamos cómo puedo decirlo con otro elemento planetario otro planeta por así mencionar otro cuerpo celeste y ese cuerpo celeste se formó de una explosión de una estrella y esa estrella se formó y así te vas y estás hablando de una cuchara entonces aquí hay un pensamiento neumático que te puede servir para iniciar en estos mundos el 2 de septiembre a las 5 horas esto te convierte en Virgo a las 17 horas en Virgo con tu ascendente en acuario también es muy 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 interesante porque aquí nos están hablando de yo analizo lo que sé un poquito con el pensamiento neumático pero esto es el hecho de yo voy analizando pero una vez lo voy a analizar tanto me voy a clavar tanto que voy a terminar por tener esa sabiduría y extraer esa esencia al conocimiento tanto en las formas de vida como en las cosas que me rodean como el espejo chamánico yo voy a analizar a las personas para yo encontrarme en mí encontrar esos fragmentos que están regados de mi ser en mi entorno y en las personas Cecilia Elisarras nos dice que es del 23 del 4 que hace Tauro a las 9 53 lo cual la hace Géminis precisamente de 6 a 8 de 8 exactamente entonces es yo tengo lo que pienso otra vez la magia del decreto la materialización del espíritu la espiritualización de la materia logro sublimar mi espíritu de tal forma que concreto las cosas y logro bajar las emanaciones espirituales para que se manifiesten en mí eso es uno de tus poderes Linda Cruni nos dice que es el 23 de junio lo cual hace Leo precisamente con ascendente cáncer yo quiero lo que siento es una total sensibilidad sensibilidad a los demás yo me se puede enfocar mucho a las personas a la familia a tu sentir tú te dejas guiar por tu intuición y una vez que tu intuición te dice vamos no lo dudas esto es importante hacerle caso mucho a la intuición nunca va a fallar nunca va a fallar puedes obtener un buen resultado o no pero nunca va a fallar eso se los aseguro vamos a desestructurar muchas cosas Sergio Castañeda un gran saludo Sergio Castañeda que ya subió de grado en el primer regimiento le tocó un signo complejo de depuración pero es normal porque es una persona que también tiene una sanación él hace sanaciones métodos bastante buenos y a veces para muchos un poco dolorosos es muy interesante lo que hace Sergio Castañeda gracias a él me curó mi dedo precisamente que una vez de la nada de verdad apareció así como roto mi dedo de verdad bueno así como deslocado y de pronto a ver padre no puedo ver su mano si ya le enseño la mano si platicando ay mira pero bueno gracias a él puedo mover ya mi mano mi dedo ya tiene como un año y entonces él nos dice que él es Leo de las 14 horas entonces Leo de las 14 horas lo convierte en Sagitario precisamente es yo quiero lo que sé yo quiero lo que veo es una persona que puede aquilatar mucho las cosas le puede dar mucha importancia las puede apreciar bastante lo que yo quiero lo que yo quiero es lo que yo veo y esto es muy importante porque pues bueno es un sanador como estamos diciendo de cierta forma Margarita Miranda nos dice que es Tauro ascendente Tauro ascendente Tauro a ver tarde soy Tauro ascendente Tauro es que dice buenas tardes soy Tauro ascendente Tauro signo solar escorpión ahí no entendí más bien es lunar vamos a ponerlo como el lunar no sé si aquí hubo un error pero aquí es el de yo tengo yo tengo lo lo que tengo y lo deseo es la doble autoafirmación yo tengo un conocimiento que realmente es mío es propio lo tengo no me ando con medias tintas somos o no somos y una vez que ya lo autoafirmo en mi realidad entonces yo lo deseo es una persona que siempre va por más siempre quiere desarrollarse en más en facetas de mejor persona mejor amigo mejor madre va desarrollándose en esto también tenemos a Eric Sebastián que es pero aquí no nos dice su ascendente es del 20 del 6 que es Géminis con a las 11 de la mañana y entonces aquí tenemos que es Leo que refiere esto que es precisamente yo pienso lo que quiero y estamos hablando a través de la autoafirmaciones metafísicas recuerden que cuál es eso yo pienso yo pienso en salud pues yo soy la salud yo pienso en la abundancia entonces hablemos de la abundancia porque es lo que yo quiero entonces es una persona que trabaja por lo que él quiere pero primero hago un pensamiento es bueno es malo me conviene no me conviene tendré esas capacidades tengo que construirlas tengo que esperar pero una vez que yo ya entiendo todos los factores que me pueden estar envolviendo das el salto Carla García que es del 6 de febrero lo cual la hace Acuario de la 1 de la mañana y entonces Acuario a la 1 de la mañana tenemos que es escorpión es muy fuerte esos signos porque son fijos yo deseo lo que sé eso te puede convertir en una persona con gran capacidad analítica mucha competitividad una persona con mucho conocimiento y una persona que no solamente vas a tomar las cosas por afuerita vamos a profundizar vamos hasta el fondo las personas que sí van a continuar el curso y lo van a seguir y la verdad es que yo he visto que todos tienen muchas capacidades para seguirlo ahora también vamos a ver con Brandon López del 8 de noviembre pero no nos pone su ascendente Omar Raya que es tampoco nos pone el ascendente Maru Troncoso que es de el 7 de enero lo cual es Capricornio a las 12 horas y Capricornio a las 12 horas es Aries yo utilizo lo que soy y acuérdense que la palabra utiliza es utilizar de la forma positiva yo utilizo si tengo yo manos ayudo con manos si tengo pies ayudo con pies si tengo ojos ayudo con ojos y entonces busco el beneficio de los demás por medio de lo que yo les pueda aportar pero también suces el espejo chamánico aquello que tú ayudes o aquella persona que tú ayudes es la persona que también te va a ayudar aquí cuando vienen muchas personas a registrarte yo les digo a todos los que me ayudan a registrar a todos los dejados también son sus maestros es importante que lo tomen en cuenta son sus maestros lo que yo estoy viendo en una consulta también es lo que me están refiriendo a mí posteriormente también tenemos a Elvera y si ya lo hemos visto y Raquel Sendejas Hernández que es pero bueno no nos pone su horario con eso vamos a terminar este programa sin más este que comentar porque pues si me hicieron el favor ustedes de comentarlo pues yo tengo que también responder con estas partes y bueno pues ya saben suscríbanse suscríbanse compartan den like comenten en el siguiente capítulo vamos a ver las estructuras que estamos viendo las respuestas a los cuentitos el hecho de con qué animal te identificas y vamos a ver muchas cosas interesantes bueno de nueva cuenta me despido de ustedes les recuerdo que están aquí en el sendero de los brujos muchas gracias